bueno estoy en esta ocasión para ver los acordes de esta sevillana que me ha pedido un suscriptor tituladamente conmigo interpretada por el grupo manguara sevilla en sexto traste vamos a hacer la primera letra en la vamos a añadir el 65 aquí con ese acorde vamos a hacer la otra la damos aquí hacemos 2 la mayor uno ha sostenido uno en sí séptima se mostre ahí y a mí me gusta que hace este cambio estamos aquí uno esos acordes que la llevas muy bonita con tonos y de paso que se quedan también muy bonitos pero pase la sensibilidad vale la hacemos así segunda letra lo mismo no la maya Fa sostenido 1 3 ahí en Si y en centro y en este video sería 1 igual, 1 y 2 y 1 en la mayor lo mismo, Fa sostenido 1 Si 1, la mayor 1 Mi 1, Si 1 y golpe final bueno, vamos a escucharla vamos a ver vente conmigo descubriremos nuevos caminos y nuevas peleas vente conmigo y descubriremos nuevos caminos y nuevas peleas y una marraza de un sonrillo de esa ruta de barra de barra de barra de barra de barra bueno, pues espero que os sirve, que os guste cualquier duda como siempre aquí estoy para ayudaros en lo que pueda